Deja me dice ignorando, pues te deberás llevar Y si acaso tú te marcas, sabe Dios si voy a ver Nunca te olvides de mi ciudad, que nunca te olvidaré Si el destino nos separa, sabe Dios si voy a ver Llena de los ojos menos, ¿por qué me miras así? Ya me quita la vida, mañana me voy de aquí Tengo más raza, continuamos hoy en esa noche Esta es la presencia de DJ Poker por ustedes A mucho gusto que se les haya pasado de maravilla Con nosotros, continuamos, este sonido genioca Continuamos, sigue la música en esa noche